No entiendo que crees saber, pero no entiendo. Entonces, desgraciadamente hay de más. Y en esto, pues, Dios quiera que todos nos dejen, nada más hay de adiós que nosotros queremos sacar este paso importante para todos en nuestra rica. Igual, si se diera con nosotros los judíos, ¿verdad? Sería muy lindo. Pero vamos a ver qué pasa. Nosotros lo vamos a ver, nuestra educación es lo de nosotros. Y poderlo, no lo planamos. Oscar, oye, va la atención al ingreso de Díaz Palma y también de Osvaldo Rodríguez. ¿Va recuperando a jugadores? ¿Eso es lo que quiere también? ¿Y ir recuperando en el Campeonato Nacional y la Liga Campeonera de la Comunidad? Sí, desgraciadamente sucedieron cosas que no. De hecho, yo no sé si en el torneo pasado, como le hemos cortado, creo que son los 53 puntos y logran cosas. Y digamos a eso, yo creo que por ahí tiene un precio. Pero gracias a Dios, yo creo que aún así, por todas las situaciones que hemos tomado bien, hay bien gente importante que ya está cerca de una recuperación. Y esperando ellos también, con las ganas que tienen los muchachos, igual que todos, de recuperar en esto que es muy importante para este proyecto.